Huesca es equipo ya de Le Plata. En la jornada disputada el pasado fin de semana se confirmó lo que era un secreto a voces y la crónica de una muerte anunciada. El descenso de Huesca, un equipo que ha sido incapaz a lo largo y ancho de lo que llevamos de esta temporada de mantener el tipo de competir en los encuentros y poco a poco ese proyecto se ha ido diluyendo hasta confirmar ya matemáticamente en ese partido, en esa derrota frente a Oviedo, que es equipo de Le Plata. Una Le Plata que por cierto está ya inmersa en su proceso para elegir a los que van a ascender a la Liga Le Boro para disputar esta categoría en la próxima temporada. Así que esa es una de las noticias que nos ha dejado el fin de semana. Huesca, equipo ya descendido. Eso por abajo. Y por arriba la noticia evidentemente está en el partido. El partido con mayúsculas, un partido en el que se ha centrado toda la atención de la pasada jornada porque se enfrentaban de nuevo Estudiantes y Granada. Ya no lo hacían en Copa, lo hacían en Liga, en un partido que para muchos era crucial para las aspiraciones de unos y de otros de ser el equipo que va a lograr el ascenso directo a la Liga CB al término de esta temporada. Si en la Copa ganó Estudiantes, en la Liga ganó Granada. Golpe en la mesa importante de Granada que ahora mismo tiene todo a su favor para ser el campeón de Liga, para ser el equipo que ascienda a la CB. Pero esto, ni muchísimo menos, está terminado. Todavía tenemos muchas jornadas por delante, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y en cuanto al básquet Coruña, pues victoria en Melilla después de un viaje de 30 horas. 30 horas para llegar de Coruña a Melilla. Intentó el conjunto coruñés aplazar el partido. Eso no fue posible. Finalmente se disputó en el horario que estaba previsto. Se llevó la victoria y el básquet Coruña que trata de consolidar, afianzar sus puestos de playoff. Asuntos que ponemos encima de la mesa. Arrancamos tirando de tres. Y al inicio del programa, como es habitual, repasamos los marcadores registrados en esa última jornada de Liga. Con esa derrota en casa de Prat frente al Mansa, 85-88. Con el partido que ya apuntábamos también, el descenso de Huesca a la Magia, 73-91. Perdía en Pumarín, perdía ante Oviedo y se consumaba, por tanto, el descenso a la Le Plata. Otro partido que también referenciábamos en el arranque de tirando de tres. La derrota de Movistar Estudiante, 68-70 frente a Granada. Partido importantísimo de Liga, pero como decimos, todavía queda mucha tela por cortar. Basket Girona le ganó a Easy Charger Palencia, 89-72. Basket Girona que ya le pisa los talones a Palencia, que aspira a ocupar la cuarta plaza en la clasificación. La derrota también de Iraurgui, 53-75, frente a Cáceres en casa. Esa victoria que apuntábamos también de Leyma Coruña frente a Melilla, 72-80. Ganaron los naranjas y ya para el próximo miércoles, el partido que van a disputar Granada y Guipúzcoa. Y partido de esta jornada que acabamos de pasar entre Alicante y Valladolid. También partido tremendamente interesante. Así que estos son los resultados que se han registrado en la pasada jornada de Liga de la Lep Oro. Ahora nos vamos de paseo por algunas ciudades para ver cómo se respira en estos momentos. Antes de nada nos vamos hasta Palencia. Saludamos a Juanma Pombar. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal todos? Bueno, estáis ya Girona pisando los talones. Sí, estamos a un solo partido de diferencia, pero bueno, era quizás previsible. Yo creo que todo el mundo esperaba que Girona con la llegada de Marc y si los demás refuerzos hubiese puestos en la general. Y ya lo tenemos ahí cerca. A ver si enciendo a Vido el fin de semana creo que es nuestro paso clave para poder no asegurar, porque esta liga es muy complicada y todavía quedan jornadas suficientes, pero sí tener casi cerca al factor cancha en los play-off. Porque digamos ahora mismo sería la principal aspiración, pero también en la medida de lo posible conservar esa cuarta posición, ¿no? Sí, a intentar quedarlo. Yo creo que el objetivo de casi todos los clubes es entrar en el play-off, asegurar eso, de esa parte la más bonita de la liga quizás, y en este caso pues buscar el factor cancha. Un partido con Girona es un margen que está bien, pero puede ser muy corto porque también tenemos el básquet a veras en contra y la verdad es que nosotros, bueno, pues ganando partidos, perdiendo, vamos ahí bien clasificados, pero la verdad es que Girona va como un cohete, ¿no? Lleva ganados, creo que son 11 de los últimos 12 o algo así. Entonces, bueno, asegurar el factor cancha yo creo que es lo más importante en estos momentos. ¿Cómo está Valencia? Bien, yo creo que tampoco hay que darle más vueltas a la derrota, ¿no? Perder en Girona forma parte de algo que puede ser normal. Quizá el partido queda un poco desdibujado por la diferencia final, creo que en el último cuarto pues no se mantuvo quizás el tono competitivo para que no hubiese quedado tan llamativo a esos 17 puntos abajo. Pero bien, yo creo que hay que, pues cuando pierdes, borrar, ¿no? Borrar de la mente eso y pensar ya en el siguiente partido, que es también muy bonito contra Oviedo. ¿Y partido contra Oviedo? ¿Cómo ves ese choque? Apasionante, ¿no? Yo creo que a Oviedo se le ha ido un grandísimo jugador y ha fichado tres grandísimos jugadores, ¿no? Entonces, no... Y aparte siempre hay una rivalidad muy bonita con Oviedo, con lo cual vamos a disfrutar del partido. Sería importante recuperar a Juan Rubio, ¿no? Que es una baja de un jugador que quizás no es una estrella del equipo, ¿no? Porque otros se llevan el brillo, pero es un jugador muy importante. Así que, bien, jugar contra Oviedo siempre es bonito. Es bonito que venga Nacho Lezcano. Y Oviedo tiene un equipo muy interesante, con lo cual vamos a disfrutarlo. Juanma, desde Palencia, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos precisamente a Girona con Artao Pascual. Artao, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Lanzados a por la cuarta plaza? Sí, no, ahora mismo va todo muy bien. Como decía Juanjo, llevamos una muy buena racha, lleva una muy buena racha el básquet Girona. Y más allá de resultados, se plasmen sensaciones en justamente el momento, decíais vosotros, el más divertido, también el más importante, el más emocionante de la temporada, ¿no? Bueno, porque llegan los play-offs, entiendo que también ahora mismo el objetivo de Girona será también tratar de disfrutar de esa ventaja de cancha, ¿no? Claro, ese es el objetivo principal. La cuarta, quinta plaza es un objetivo realista. De hecho, al ya estar en la lucha, ahora mismo quedar quinto es casi una cosa que, no diré que das por sentada, pero sí que asumes que la pierdes tú ya más que la gane otro. Quedar cuarto, incluso ver si se abriese alguna ventana para quedar tercero sería ya la previsión más optimista, pero sí, la lucha por la cuarta plaza pasaba por una victoria ante Palencia y se consiguió, con lo cual ahora mismo hay argumentos sólidos para sostener que se puede conseguir esta cuarta plaza. El equipo reforzado por la racha que lleva y también reforzado por esa victoria ante Valencia, que es uno de los grandes de la categoría, ¿no? Sí, fue un partido, Marcos, que tuvo ciertas similitudes en el desarrollo con los partidos ante Guipúzcoa y ante Cáceres, de las últimas que hemos visto últimamente, ¿no? En Fontajao, un partido que, bueno, pues inició con el Girona mandando, que luego, pues el rival logró meterse en el partido y, a diferencia de los últimos dos, de los dos que decía, que acabaron ambos en la prórroga, en este el Girona en el cuarto cuarto sí que subo, sí que supo reponerse y logró, pues, mostrar esa madurez competitiva que va cogiendo con el paso de los partidos, con el paso de las victorias y retomar el mando. Vimos a Marc Gasol muy bien, a Josef Frank que estuvo estupendo, Eric Vila que es un jugador que está yendo a más con el paso de los partidos y, pues, el club y el equipo lo agradecen muchísimo. Y, por otra parte, es una victoria que, si me lo permites, como es una debilidad personal y, además, es muy importante, al ser sin Maxi Gellerup en cancha, pues, tuvo aún un valor añadido importante, ¿no? Porque Maxi seguramente sea uno de los dos, tres mejores jugadores del equipo y su impacto se nota mucho en ataque y se nota mucho en defensa. Artau Pascual desde Girona, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Un placer, como siempre. Venga, un saludo. Bueno, hay una cuestión bastante clara, ¿no? Ya no se trata solo de las posiciones, todos quieren estar en la mejor posición posible para poder disfrutar también de esa ventaja de cancha, pero es que ahora la prioridad, el objetivo número uno para muchos equipos es llegar lo mejor posible. Es decir, casi podríamos entender incluso como una pretemporada del playoff lo que muchos equipos han jugado hasta este momento. Va a llegar el momento de lo bueno, el momento grande, y lo hemos comentado en más de una ocasión, y es que hay equipos que dan un paso al frente cuando llega el playoff. Equipos y jugadores en concreto que dan un paso al frente cuando se llega al playoff que parece que de repente todo se revoluciona y todo se transforma. Así que el objetivo prioritario para muchos efectivamente es llegar en las mejores condiciones posibles. Estamos en Tirando de Tres, enseguida saludamos a nuestro invitado de esta noche aquí en el programa. Bueno, pues creo que ya podemos saludar a Alex Urtasun, jugador de Estudiantes, que es nuestro protagonista esta noche en Tirando de Tres. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien. Gracias por atender nuestra invitación para estar hoy en Tirando de Tres. Nada, nada, gracias por invitarme. Bueno, antes de nada, ¿cómo estáis después de ese durísimo partido frente a Granada que finalmente cayó del lado andaluz? Bueno, a ver, evidentemente es una derrota dura porque, bueno, era un partido señalado para los dos equipos, ¿no? Un partido súper importante que marca un poco esa carrera por la primera posición, ¿no? Y ahora mismo ellos cogen ventaja y, bueno, pues al fin y al cabo es una derrotadura, ¿no? Haber ganado supondría dar un pasito adelante y, sin embargo, das dos para atrás, ¿no? Y eso creo que es importante negativamente, ¿no? En todo caso, esto no está terminado, no está finalizado. Es decir, es cierto que se le pone todo de cara a Granada para llevarse el ascenso directo, pero entiendo que vosotros tenéis que estar ahí como agazapados esperando el error para ponérselo lo más difícil posible y quién sabe lo que va a pasar al final. Totalmente, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar. Ojalá les pueda la presión, tengan algún tropiezo inesperado en algún sitio que no, como hemos tenido nosotros también y como, bueno, como en esta liga puede ser perfectamente por la igualdad de la liga y por la dificultad de la visita en muchos, en muchos estadios que a priori la clasificación no indica que vayan a ser partidos difíciles, pero realmente los estadios lo son y hay equipos que juegan con mucha confianza en su casa, ¿no? Ojalá eso sea así. Nosotros tenemos el camino muy claro que es ganar todos los partidos. No queda otra. Entonces, nuestro camino está claro y esperar que ellos fallen en algún sitio. Oye, Alex, ¿qué crees que os falló? ¿Qué es lo que no hicisteis bien del todo en ese último partido para no poder llevaros la victoria ante Granada? Yo creo que fue un partido bastante trabado para nosotros, ¿no? O sea, creo que no jugamos bien. En muy pocos momentos jugamos bien. En ataque fue un juego muy trabado, no encontrábamos soluciones. Íbamos un poco a golpes individuales, ¿no? Un poco a tirones individuales de dos triples de Nacho Martín, ahora Larsen por aquí, ahora, bueno, pues cosas puntuales, pero creo que no jugamos bien en ataque para nada. Ni la bola circuló, ni tuvimos tiros fáciles, ¿no? Y eso creo que fue determinante. Muy bien, pues vamos a incorporar a la conversación, si te parece, Alex Tejera, otro de los integrantes de Tirando de Tres. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Oye, Alex, es el mejor escenario que hemos visto para una entrevista desde uno de Carlos Belío, que salía en el puerto deportivo, en el puerto marítimo de Palma. O sea, pero el tuyo no está... Sí, sí, el tuyo mola mucho. ¿Dónde estás? Es un parquecito que he al lado de mi casa, en la Dehesa de la Villa. Suelo venir de vez en cuando a pasear por aquí, en los días libres, y a meditar, ¿no? A pensar en lo que ha pasado, ¿no? Y a hacer un poco también de deporte, ¿no? Me pongo aquí en una bicicleta que hay aquí. ¿Pero la bici está ahí o te la llevas tú? No, no, está anclada, está anclada. Eso es una bici anclada al suelo. No, hay en varios banquitos. Y aquí me planto a pensar. Lo que pasa es que ahí tiene que haber cola, claro. Pues sí, hay cola. Si te enseño el banco de lado, alucinarías. No te cortes. Hostia, eso es un tándem, ya. Estos van a dúo, estos van a dúo. No puede salir nada mal. Hostia, pero ahí llegas a las 8 de la mañana y tienes que esperar. Sí, sí, totalmente. Aquí tienes cola. Hay más cola a las 8 de la mañana que ahora. Yo te cuento. Mi abuelo iba al hogar del jubilado y había otro. Él y el otro estaban picados a ver quién llegaba antes para coger la bici estática. Sí, ¿no? Por eso te... Es verdad que a las 8 de la mañana no vengo nunca, así que tampoco te lo puedo decir. Te lo han contado. Igual algún día que llegas de algún viaje o alguna cosa. Sí, sí. Bueno, pues el proceso de Coruña llegaremos a esa hora, así que ya os lo diré. Vale, no. Sí, Alex, el otro día hablábamos con Germán de Granada después del partido de Copa y nos decía que sí, que en el autobús había... Lo digo por ese lugar de meditación que tienes, que en el autobús, que efectivamente que lo estuvieron dando vueltas, pero que él era partidario de vale, ya está. Nos bajamos del autobús, nos olvidamos del partido. ¿Tú eres partidario de darle muchas vueltas o llega un momento que hay que cortar eso ya? No, hay que cortar. Hay que cortar. Es difícil, sobre todo en una derrota como la de ayer, es difícil cortar, ¿no? Porque es verdad que intentas cortar, pero de repente te ves ensimismado mirando a un punto y sigues dándole vueltas inconscientemente, ¿no? De lo que podías haber hecho en ese momento, de que te imaginas jugadas que hubieran acabado de una manera diferente y dices, ya vale. O sea, ya vale corta y es la realidad. Al final tenemos que mirar lo que pasó para aprender, para que no vuelva a pasar, para corregir, para evolucionar y punto. Y mirar para adelante porque la realidad es que no hay nada cerrado todavía, la primera posición sigue abierta y el play-off es una gran oportunidad para ascender, que es nuestro objetivo, desde luego. Y si tenemos que ir al play-off, pues iremos con todas las ganas y ya está. No hay más. Así que tenéis un calendario, estaba mirando el calendario que tenéis ahora, y os tenéis en Coruña el próximo partido fuera, luego Guipuzco en casa, Huesca afuera, Valencia en casa, Girona afuera y Oviedo en casa y en medio Palma, no sé exactamente en qué momento. Sí, el 27. Palma. El 27 de abril, ¿no? De abril, sí, sí, sí. Sí, el calendario es complicado, ¿eh? Es complicado, el calendario es complicado. Por eso tampoco ganar nos aseguraba matemáticamente ascender. O sea, nosotros sabemos que el calendario es complicado, por eso nuestra mente es ir de partido a partido y más ahora, ¿no? No pensamos en otra cosa que no sea Coruña, ya olvidándonos de la derrota de ayer y pensar exclusivamente en Coruña porque no sabes qué puede pasar más allá, ¿no? Aquí ojalá Granada falle en algún sitio y los últimos partidos sean un poco a vida o muerte para los dos. Pero nuestro objetivo desde el principio, desde que yo he llegado y antes, yo creo que es claro, que es ganar absolutamente todos los partidos. Y ese objetivo, pasarse lo que pasas ayer, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. O sea, nosotros tenemos que ganar absolutamente todo para ascender directo o para ascender en el proyecto. Con lo cual, el objetivo sigue siendo el mismo que ayer antes de empezar el partido. Cuando te llama Estudiantes, evidentemente eres consciente de esta situación que estás describiendo ahora, ¿no? Hay que ganarlo todo. ¿Cómo recibes esa llamada? ¿Cómo te lo planteas cuando aparece esta oportunidad? Pues con mucha ilusión. Sí, es verdad que venía de dos años muy malos, con lesiones en Fuenlabrada, sobre todo el último muy malo. Pero apenas jugué, había jugado intermitentemente, pero sobre todo con un problema en el pie que arrastré todo el año y no me sentí cómodo en ningún momento. Entonces, me lesioné a principio de abril y desde entonces, hasta que llegué a Estudiantes, había jugado 16 segundos. Entonces, te llaman Estudiantes y piensas, joder, qué oportunidad tan bonita para volver a reengancharte, para volver a jugar, para pelear por un objetivo ilusionante. Poder ganar la Copa Princesa, pues era también otro lado de los objetivos, lo conseguimos. Y ahora está el objetivo del ascenso, ¿no? Cuando vienes, también cuando vienes, como tú has dicho, pues eres consciente de la dificultad, del reto y de la presión que hay para conseguirlo, ¿no? Porque parece un tópico decir que tenemos que ganar en todas las canchas, pero es que realmente es así. Allí donde nos tropezamos es un drama, ¿no? Es un drama y parece que es algo que no puede pasar, ¿no? Y realmente, bueno, hay que asumirlo, hay que aceptarlo y hay que mirar para adelante para ganar el siguiente partido. Como te digo, el objetivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo que ayer. Claro, es que el Estudiantes hubo una época en la que era el segundo equipo de todos, joder. Sí, sí, sí. Claro, no sé si eso ha cambiado con el tema de los no descensos de los últimos años y tal, pero Estudiantes es un equipo que vayas donde vayas y, pues, seguro que vosotros lo estéis viendo, sois el equipo que todo el mundo está esperando para ver, para admirar y para aplaudir y veros en directo, ¿no? Total, totalmente, totalmente. Allá donde vamos es la fiesta del pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es la fiesta del club. Pero también es bonito. Yo, sinceramente te digo, casi con 38 años lo estoy disfrutando y disfruto de esa presión también. Es jodida a veces porque realmente tienes que estar concentrado y... Pero con mi edad es un reto para mí apasionante, ilusionante y que quiero disfrutar y vivir y vivir al máximo, ¿no? Y yo, sinceramente te digo que no cambiaría esto por estar en ningún otro lado porque realmente te aseguro que se mantiene vivo, ¿no? Pelear por... y que cada error se penalice y que cada... pues, bueno, es vivir una temporada diferente con una presión extrema, pero también bonito de vivir, ¿no? Y mucho mejor este tipo de presión que alguna que habrás tenido en alguna otra etapa de tu vida de no bajar. De no bajar. Pues son similares, ¿eh? Porque al final cuando... cuando... cuando peleas por bajar, tampoco puedes fallar en ningún lado. O sea, donde fallas también es un drama, se te... todos los partidos en los últimos minutos se te ponen de corbata y aquí es parecido. Al final es una situación similar porque no puedes fallar. O sea, quiero decir, a diferencia de... de Madrid y Barça, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, equipos que no pueden fallar, al final ellos en liga regular pueden fallar, ¿no? No se explico. Al final un tropiezo en un sitio... vale, es un tropiezo que al fin y al cabo... y los dos van a meterse en el playoff, van a quedar primero y segundo y se la van a jugar en semifinales y final, ¿no? Pero aquí nosotros realmente no podemos fallar y eso se nota. Se nota en el día a día, se nota en cada partido. Claro, porque ahí en ese sentido hay una diferencia que me parece importante con Granada, ¿no? Al final Granada es una ilusión, es un sueño, es un deseo. Ellos están luchando por eso. Para vosotros es casi una cuestión de supervivencia el ascenso. Sí, totalmente, totalmente. Para el club es importantísimo y es una cuestión de supervivencia absoluta, ¿no? Entonces, se sabe que desde el primer segundo que Estudiantes baja la LEP, el objetivo número uno es ascender de la manera que sea y lo antes posible, ¿no? Entonces, es una presión añadida y ahí estamos, luchando por ello. Sí, sí. Oye, decía Beirán hace unos programas en Levitando que hay menos espacios para el jugador en la LEP que en la ACBI. A mí me sorprendió mogollón esa respuesta suya. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es la realidad, ¿no? Yo creo que en la LEP hay muchas veces que hacemos scouting, cuando alguien penetra tú paras la imagen y los cinco jugadores defensivos están pisando la pintura, ¿no? Eso en ACBI es más complicado porque realmente la calidad de los jugadores en ACBI es mayor, ¿no? Entonces, si tú dejas solo a los jugadores en la línea de tres, tal y como se juega ahora mismo, estás muerto en ACBI, ¿no? Porque en ACBI casi cada fallo se penaliza, ¿no? Aquí quizá te la puedes jugar un poco, ¿no? Y más contra nosotros, dices, bueno, pues me la juego a que metan triples y, oye, si tienen el día que nos ganen y si no tienen el día que nos ganan. Bueno, a que no tengamos facilidad para acercar el balón al aro y, oye, si estamos acertados ganaremos y si no estamos acertados pues lo pasaremos mal. Y hay días que realmente pues lo pasas mal. Claro, hablabas antes de ese partido trabado contra Granada. Es que, claro, yo me pongo en la piel de un entrenador que se tiene que enfrentar a estudiantes y creo que una de las consignas es que no enlacen dos o tres jugadas buenas seguidas estudiantes porque es que si no es un equipo que, vamos, que te mata directamente. Sí. A ver, nosotros con acierto de tres nos vamos a los 100 puntos o rondando. Entonces, ganarnos a los 100 puntos pues es complicado, ¿no? Entonces, la manera de ganarnos es ensuciar el partido, embarrarlo, que no nos estemos cómodos, que no jugamos fluido, que no tengamos posibilidad de penetrar y dividir y encontrar esa fluidez en ataque, ¿no? Oye, con respecto a lo que decías de Larsen antes, ayer, no sé si es en el primer cuarto, pero en el segundo cuarto, desde luego, al poco tiempo del segundo cuarto, a Larsen le habían defendido Vila, Gatel, Iriarte y Mian. Sí, sí. O sea, los cuatro ya habían estado con Kevin, ¿no? Bueno, es que Kevin es un jugador determinante, ¿no? Es un jugador determinante y yo creo que todo el mundo que juega contra nosotros lo sabe, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? Entonces, bueno, los marcajes que sufre pues van a ser así. Son así y van a seguir siendo así, ¿no? Conforme vayamos, si avanzamos y al final no terminamos subiendo directo y vamos al playoff, los marcajes a Kevin Larsen, está claro que van a ser así. No queda otra, ¿no? Al final es un jugador que por calidad, volumen de tamaño y conocimiento del juego, pues es determinante y es un jugador al que tienes que defender porque si no te hace 20 puntos todos los días, ¿no? Hablando de scouting, ¿qué sabes o qué te parece Basket Coruña de lo que hayas podido ver hasta este momento? A ver, a mí Basket Coruña me parece uno de los grandes equipos de esta liga. Jugador por jugador es así. También es un proyecto, bueno, que tiene exigencias, ¿no? Me imagino porque a nivel presupuestario creo que es un equipo de la parte alta y quizá parece que, y como esta liga es tan difícil, parece que están ahí y que quizá no son tan peligrosos, pero a mí me parece un equipo peligrosísimo. O sea, peligrosísimo porque tienen absolutamente, todos los jugadores son de primer nivel, de primer nivel de esta competición, entonces va a ser un partido complicadísimo y para mí en un playoff es uno de los equipos más peligrosos y en una Final Four también lo es, desde luego. Bueno, el tercer integrante de Tirando de Tres es Pablo Alonso, que esta noche no puede estar con nosotros, pero sí ha querido enviarnos un vídeo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes a tutti, amici, hoy en Tirando de Tres por el mundo, saludando desde una de las ciudades míticas del palacanestro italiano, desde Bolonia, sede de la Virtus y de la Fortitudo, y también matría chica de un mito como Rafaela Carrá. Bueno, después de homenajear ayer por la noche el Comiendo de Tres, con un nostalgia y atelier al Ragú, pues una pregunta para nuestro invitado Álex, y es, bueno, pues hablando también de ciudades míticas y de clubes míticos, pues estamos en Estudiantes, un club mítico, y quería saber cómo se sobrevive la presión de tener que sí o sí ascender en esta temporada, y si va a afectar mucho al Estudiantes el hecho de que probablemente se tenga que jugar el ascenso en un playoff, si crees que eso va a afectar en cuanto a la presión que podéis sufrir. Venga, un saludo, chau, amici. Bueno, este hombre que vive francamente bien, la verdad. Sí, sí, no vive mal, no, nos vive mal, nos vive mal. ¿Qué le decimos, Álex? Pues lo que veníamos diciendo, pues que eso se palpa, se nota, somos conscientes, está ahí a diario, está ahí, pero yo te digo mi situación personal, a mí me ilusiona y estoy encantado con tenerla, te aseguro que no la cambiaría por nada, porque ya te digo, es un reto apasionante a mi edad y en el momento de mi carrera, para mí es un reto apasionante y que quiero disfrutar y tratar de vivir de la mejor manera posible y conseguir el objetivo, ¿no? Yo tengo claro que este equipo puede conseguir perfectamente el objetivo del ascenso. Álex, enseguida te dejo la última pregunta, pero nos apunta por línea interna Juanma Pombar y era una cuestión que efectivamente ha sobrevolado un poquito parte de la conversación. El tema de Kevin Larsen, jugador definitivo, decisivo en la LeBoro y que no acaba de funcionar en la ACB. ¿Qué le falta? Y no me digas altura. ¿Qué le falta para poder triunfar en la ACB? Pues no sé, muchas veces que te pongan a jugar, tampoco hay veces que hay muchas etiquetas en el mundo del baloncesto, hay demasiadas etiquetas en el mundo del baloncesto, desde muy joven lo vas viendo, pero entonces la etiqueta parece que Kevin Larsen no puede jugar en la ACB hasta que a algún loco se le ocurra ponerlo e igual hace el mismo daño, ¿no? Evidentemente tendrá más dificultades, pero como te vengo diciendo antes, quizá no puedes plantear una defensa tan agresiva sobre Kevin Larsen porque, como pasa bien la bola, igual se quedan solos tiradores excelsos, ¿no? Entonces, claro, Kevin Larsen para mí puede jugar perfectamente en la ACB y es cuestión de que a alguien le dé la oportunidad, desde luego, ¿no? Alguien le dé la oportunidad, de que alguien diga, mira, pues yo creo que puedo jugar y le voy a dar 20 minutos todos los días, ¿no? Quizá solo es cuestión de eso. Venga, la última pregunta, Alex. Vale. Estuviste un año en Francia, ¿no? Sí, 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 Nancy. A mí es que me vuelve loco toda esta gente que os va a ir fuera y luego todas las vivencias que podéis contarnos. Sí. ¿Con qué te quedas de aquel año? ¿Qué fue lo más bonito? Lo más bonito es la experiencia personal, ¿no? Al final, la primera vez que sales fuera de España a jugar, bueno, conocer un país diferente al tuyo, un básquet diferente, aprender un idioma, conocer gente nueva. Yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo sobre todo con eso. Lo malo que descendimos, ese año descendimos, entonces fue un poco lo malo. Lo único malo es que descendimos. Fue un año desastroso, la verdad, sinceramente. Quizá el peor. Nunca había descendido y me tuve que ir a Francia a descender, ¿sabes? Nunca había descendido con nadie. Y eso fue lo peor, pero ya te digo, la experiencia personal de haber salido, de ahora chapurrear el francés y yo qué sé, y bueno, haber estado allí, pues yo es lo que más me llevo. Muy bien, pues. No, efectos organizativos, todos nos suelen comentar que hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia, mucha diferencia, sí. Sí, 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 sí. Yo llegué un día y me vinieron a buscar y en ese mismo momento me dieron la llave del coche y me llevaron a casa y ya tenía absolutamente todo. O sea, tenía la cuenta bancaria con no sé qué, el wifi puesto, el movistar de allí puesto, la llave del coche, la ropa de tal, unas recomendaciones del club, me enseñaron en el pabellón, yo qué sé. Entonces ya me fui a casa y cuando me dejaron solo en casa dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Es porque yo dije, coger, pensaba hacer todas esas cosas en los primeros días, pero de repente cerré la puerta de casa y dije, no, es que ahora sí ya me lo han dado todo a la media hora de llegar, ¿no? Ya a la media hora tenía absolutamente todo, ¿no? Es una pasada. Y temas de cobros, vamos, ni hablar porque ellos sí que sufren penalizaciones gordas, ¿no? Yo creo que hasta descienden, ¿no? Los pueden extender categorías si no cobras, con lo cual, pues es otro mundo. Y también la manera de preparar los partidos, cómo tratan a los patrocinadores, lo bien que tratan en el día de partido. Es como un evento estilo NBA, ¿no? Entonces la forma de vender la liga, no sé, hay cosas que nos sacan bastante a España. Alex Hurtasun, jugador de estudiantes, muchísimas gracias por estar esta noche en Tirando de Tres y muchísima suerte para lo que resta de temporada. Nada, muchas gracias a vosotros y gracias por invitarme. Un saludo grande. Venga, un fuerte abrazo. Abrazo, adiós, adiós. No, Alex. Adiós. 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 Bueno, pues es un comentario, Alex, que este se ha repetido en varias ocasiones. Yo no sé qué jugador fue, pero uno de los que entrevistamos, que también estuvo fuera, le había llamado la atención que cuando llegó al apartamento había fruta en la nevera. Y claro, yo me pregunto... Un barro, ¿no? Creo que sí. Y le llamó eso la atención. Y digo yo, pero ¿qué hay en las neveras de la Le Moro? Que cuando sale un jugador fuera le llama la atención que haya fruta. O sea, parece lo más normal del mundo que haya fruta, pero bueno. Le llama la atención ya no solo el tema de la fruta, sino que tienes el wifi, que tengas todo hecho ya, las llaves del coche. O sea, todo eso, yo creo que en vez de censurar contenidos, teníamos que tirar hacia ahí. De aprender de eso y no de bobadas, que estamos más pendientes de otras cosas. Claro que sí. Bueno, esperamos que de un momento a otro se incorpore a la tertulia sobre el Basquete Coruña. Mary Varela, María Varela, de la opinión de Coruña. Pero seguimos avanzando, si te parece, Alex. ¿Qué contamos? ¿Qué te pareció el partido del Basquete Coruña, esa victoria frente a Melilla? Pues, lo pasamos de todo. Primero lo pasamos muy bien en el espacio este que creaste, en Twitter. Estuvimos ahí con Moja y con otra gente que se conectó, como Rafa, y como alguna gente del autobús de Granada. Bueno, lo pasamos muy bien. Y eso es lo primero. Lo segundo, un partido muy raro. No sé si es un partido muy raro porque está marcado por el vuelo, el viaje de 30 horas para llegar a Melilla que sufre el Leymah. O si directamente es porque es síntoma de lo que es toda la temporada. De que hay veces que nos vamos de los partidos y dejamos, no sé si pensamos que lo tenemos ya ganado. Y dejamos de, no digo de competir, pero de estar tan metidos en el partido. No estamos los 40 minutos concentrados y metidos. Hay veces que nos vamos y hacemos unos pases, bueno, de aquella forma. Y ayer a Melilla, como comentábamos durante el partido, el partido lo podríamos perder nosotros. No le va a ganar Melilla, lo perderíamos nosotros. Le llegamos a dejar a cinco puntos. Entonces, no sé, hay cosas que hay que mejorar y yo creo que la concentración es la primera, claro. Lo curioso de esto es que no es la primera vez que pasa, ¿no? Ya ha pasado bastantes veces esta temporada. Esto es un poco lo llamativo porque en un partido te puede pasar. Bueno, pues bajas un poquito el pistón, te confías un poco y es una liga en la que no te puedes fiar absolutamente nadie porque cualquiera te la lía. Pero bueno, te puede pasar en un partido, te puede pasar en dos. Pero es que ha pasado en muchos partidos esta situación de estar jugando bien, de estar metido, de estar saliendo las cosas bien. Y de repente, pues bueno, parece que en tres minutos después del descanso, en tercer cuarto, en tres minutos Melilla se había metido en partido. Y nos habíamos ido con 18, 19 puntos de ventaja al descanso. Es una cuestión realmente llamativa. Y creo que ahí no funcionaba tanto el tema del viaje, ¿no? Yo creo que el tema del viaje pudo afectar, seguramente afectó al conjunto del partido. Pero bueno, acabas de salir del descanso, pues bueno, se supone que sales fresco, enchufado y en tres minutos se te meten. Y no se te meten como se metió Granada el otro día en la Copa Princesa. Que se meten porque Granada sube una marcha y define muchísimo mejor al estudiante. No, se meten por demérito nuestro, sobre todo. Porque empezamos a hacer pasos sin sentido, a fallar triples a veces liberados, a tirarnos algunas canastas con defensor encima o nada claras. No sé. Mal juego, mal juego, desde luego. Pero yo quiero ser optimista y creo que todo eso se va a ir superando cuando lleguen partidos de estos que uno se pone cachondo, ¿no? Bueno, hay dos cosas positivas, yo creo. Por un lado la victoria, evidentemente, lo más importante del partido pues es la victoria. Y la segunda, que ya se empieza a notar a Pecci, ¿no? Ya empezamos a... Evidentemente le falta mucho. Físicamente le faltará, pues bueno, un largo camino por delante, ¿no? Pero ya empezamos a notar el efecto Pecci sobre la cancha, cuando él manda, cuando él decide, cuando el equipo empieza a jugar a lo que Pecci quiere. Pues... No sé cuál de las dos es más importante, si te digo la verdad, ¿eh? Porque tener a Pecci a un porcentaje tan bonito como le vimos ayer, ayer fue decisivo. O sea, en cuanto sale, se juega otra cosa. Empezamos fatal el partido de ayer, sale Pecci y nos ponemos 10 arriba en un suspiro, ¿no? Nos aporta mucho, nos aporta mucho. Ya no solo por el juego, sino por lo que siempre decimos de su labor, de su labor como líder. Ayer yo me estaba fijando en él y hay un momento, cuando acaba el partido, el equipo gana. Luego hablaremos de lo de Nick, me imagino. Sí, claro. Habrá que comentarlo. Pero el equipo gana, bueno, lo típico, ¿no? Se va a saludar a Gaisca, que el año pasado fue compañero suyo. A Barro, que fue compañero suyo. Se va a saludar a la resta de jugadores. Saluda a los árbitros, les despide. Adiós, hasta luego. Que tengáis buen día. O sea, está en todo. Es el típico tío que le ves y está metido al 100%, que es lo que nos falta a veces. De hecho, recuerdo perfectamente que en el espacio de Twitter hay un momento en el que uno de los que estaba participando con nosotros dice, creo que le han pitado una técnica a Pecci. Y dices tú, no, no. Ni de broma. A Pecci no le pitaron una técnica. Hombre, en esta liga le pueden pitar el ojo, ¿eh? Que puede que sí, pero que no es el típico tío que proteja. Hasta a Mikkel Sanz le pueden pitar una técnica, ¿no? En esta liga. Pobre Mikkel. Mikkel es el yerno ideal, joder, hermano. Pero que a Pecci es que es tan... Además, no pierde la forma siempre con educación, siempre... No sé, yo es que no... Me parecía imposible, pero bueno. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí, mejor no tentemos a nadie. No tentemos a nadie. Sí, 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 porque creo que el otro día, no sé en qué partido, alguien le... Ah, bueno, el partido de Lleida, a Encuentra le pitan dos técnicas en medio minuto. Sí, sí, sí. Si lo echan, o sea, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde se va este hombre? Pero bueno. Bueno, tema Nick Ward, vamos a ver. Hay dos momentos, ¿no? Aparte, hay tres situaciones, yo creo, tres o cuatro. Por un lado, situación de juego. Hay un momento en el que vemos que Nick Ward no se va a la pintura, a fajarse con su defensor y a jugar cerca del aro, que es lo que él hace mejor y donde prácticamente es imparable. Entonces, empieza a sacar sus tiritos de cinco metros, que no lo hace bien desde ahí. O sea, los porcentajes están ahí, no lo hace bien. Eso, una situación. Segunda situación, los pocos minutos que juega. Tercer momento, hay un tiempo muerto en el que Nick Ward está a otra historia. No está el tiempo muerto. No sabemos a qué está, pero está a otra historia. Y después, final del partido, los jugadores del Basquet Coruña, pues en la cancha, pues celebrando la victoria, saludándose, abrazándose y Nick Ward coge el camino del vestuario. Bueno, son situaciones que denotan que algo ahí no está encajando bien. Y no sabemos el qué, evidentemente. No sabemos el qué, pero hay algo ahí que no está funcionando bien, al menos en ese partido en concreto. Es que cuando pita el final, no se ha levantado de añe del asiento y Nick ya está en la puerta del vestuario entrando. O sea, una cosa muy rara. Luego tampoco se le veía metido de partido. Jugó siete minutos, nada más. Con decisiones erróneas. Ayer era un partido para jugar por dentro. Ellos no tenían pibos y encima barro. Cargado de faltas. Faltas enseguida, claro. Entonces, lo único que tienen por dentro es a Pablo, que es un cuatro. Un cuatro con cuerpo casi casi de tres en otras competiciones. Pero bueno, vamos a decir que es un cuatro que juega de cinco. Y no sé. De hecho, de añe sí que sacó mucho partido. Y de añe hizo, ya era un partido fantástico. Pero ese partido ayer de Nick, o sea, Nick ayer tenía que ser totalmente decisivo. Sin embargo, no estuvo. No sé. Ayer también puso un tuit de señor, abrázame y permite que no salga de mi camino. No sé qué. No sé. La suma de las dos cosas es un poco raro. A veces sé que no pasa nada, que es una cosa puntual. Pero no lo sé. Desde fuera, sin saber las causas y sin saber, sin tener noticias de eso, pues se nos hace raro. A ver, vamos a esperar el Día de los Estudiantes, que se presenta un Nick Larsen precioso, precioso. Tremendo, ¿eh? O sea, pueden dar, bueno, puede ser uno de los partidos dentro del partido, ¿no? Ese enfrentamiento entre Kevin Larsen y Nick Ward, pues dos de los mejores cincos de la categoría, pues sin duda. Y creo que también una buena oportunidad de Nick para aprender ciertas cosas de Kevin Larsen. Porque algunas de las virtudes que tiene Kevin Larsen coinciden con carencias que tiene Nick Ward, ¿no? Sobre todo esa capacidad para generar desde el poste bajo, ya no solo para sí mismo, sino también para los propios compañeros. Pero sí que estaba más activo en ese aspecto. Sí, está más activo. ¿Verdad? Está más activo. Es cierto que lo hace más, pero esa situación no acaba de generar una ventaja clara en el ataque. O sea, que casi va a quitarse la de encima más que estoy generando con esto una posición más ventajosa que la que tenía yo con mi par, ¿no? Entonces, un poco la impresión que me da. Pero bueno, es cierto que al principio de temporada no lo hacía. Tampoco lo va a aprender de un día para otro, ¿no? Pero es una cosa que Kevin Larsen domina con una facilidad pasmosa. Y que tiene 24 años, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una persona como Larsen que, bueno, que ya tiene una carrera bastante... Bastante amplia a sus espaldas. Entonces, bueno, ese enfrentamiento va a ser de grabar y enseñar a los niños. Si están los dos... Claro. Bien. Si los dos están bien. Si Nick está en Valencia pensando en la luna, pues igual no. Y Larsen se lo comerá y entonces, pues... Pero bueno. A ver, a ver. Todavía falta una semana, ¿eh? Claro. Además, lo haremos en directo el programa, ¿no? Me imagino. Sí. Pues es que no va a quedar otra. El partido es a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor. El lunes de la semana que viene. Así que va a acabar, si todo va normal, 10 menos cuarto, 10 menos 20. Pues en fin. Haremos desde allí en directo el programa porque creo que no va a haber otra opción. No se puede disputar el partido en fin de semana porque se está celebrando esta competición europea de hockey con el Liceo como anfitrión. Celebrando además el 50 aniversario del club. Así que, bueno, pues el partido va a ser el lunes por la noche. Bueno, pues un partido... No sé. Me da la sensación de que a la Vázquez Coruña le pilla mal, ¿no? Porque Estudiantes ahora mismo querrá desquitarse y, bueno, ya hemos escuchado a Hurtazo, ¿no? Es que ahora, pues bueno, hay que ganarlo todo y fuera. Y entiendo que van a salir con el cuchillo entre los dientes y lo que comentábamos antes también, ¿no? Estudiantes, es que no le puedes permitir que enlace dos o tres buenas jugadas porque es que te va a destrozar. Es que sabes lo que pasa. Es que todos los... O sea, todos los que suelta Granada los cogemos nosotros. Y vienen todos calientes. O sea, es que han perdido un partido solo en la segunda vuelta. Entonces, vienen todos con ganas de revanche y de reivindicarse, coño. Sí, sí. Entonces, claro. Bueno, partido contra Girona, sí. Pero es que Girona ha perdido la semana anterior contra Granada en casa. Y dice, bueno, vale, venga. Pues ahora contra los Estudiantes. Pero mira cómo viene el Estudiantes. Que los Estudiantes, si no ganan el próximo día, yo creo que ya directamente... Hombre, si pierde Granada igual tienen alguna opción. Pero como gane Granada y ellos pierdan, yo creo que directamente se les va el ascenso. Claramente, ¿no? Serían dos más el averaje. Ya nos podía tocar el equipo que deja Huesca, ¿no? Sí, o Almanza, o sí, sí, no sé. O Palma, que Palma va ahí abajo, pero zurra y les hace correr y... No sé, pero le gran... Joder, no sé. Toca el que es otra Granada, macho. Es una putada. Bueno, ¿quieres apuntar algo más del Basquete Coruña antes de meternos en otras ligas? No, que, bueno, que con lo de la Golden Cup esta, pues que no se va a poder entrenar esta semana tampoco en el Palacio. Entonces habrá que entrenar, no sé si en la polieportiva, en la canasta que juega, que salía el chaval ese tirando antes. Parque Europa. Hay Parque Europa y hay dos canastas. Parque Europa está bien. Pues oye, yo si van allá, yo me animo a ir a saludarles. Siempre fomentando el deporte, es una cosa lo nuestro. Muy bien, bueno, hablamos de otras ligas, si te parece, rápidamente. Liga islandesa, tenemos a Nierdevik jugando ya el playoff por el título, cuartos de final, se han disputado dos partidos. Estos cuartos de final los juega contra Reykjavik, ha ganado los dos primeros encuentros, mañana juega el tercero, así que si gana, Nierdevik se mete ya en las semifinales de la liga islandesa. En la liga rumana perdió Sibiu el sábado contra Pitesti, 73-78. Va a jugar el viernes contra Foxani, que es el penúltimo clasificado. Así que vamos a ver si los de Miguel Ángel Ollo puede llevarse la victoria en ese partido del próximo... ¿Eh? Foxani. Foxani. Tiene el nombre de discoteca de los 80. Vamos a Foxani. Si tú lo dices que eres el que sabes de discotecas de los 80, pues será Foxani. Tiene más de los 90, pero bueno. Vale, y terminó la temporada de Maristas, Liga Femenina 2. La temporada se cerró en Baracaldo, con derrota, 66-56. Solo se desplazaron ocho jugadoras, de nuevo la más destacada Amy Griffin. Y bueno, pues yo creo que una vez conseguida la permanencia, pues Maristas, bueno, pues yo creo que se ha desenchufado ya de la competición. Ha terminado, yo creo que es lo mejor que le podía pasar ya a Maristas, terminar ya con esta permanencia. Y bueno, y pensar ya en la próxima temporada, ¿no? Vamos a ver qué equipo puede confeccionar el equipo colegial para la próxima campaña. Bueno, salvado Maristas. En la Liga Eva la cosa está tremenda, Álex. Está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. El otro día, Santo Domingo, el santo de Betanzos ganó, ganó a Unicaja, a Oviedo. Y Culleredo también ganó. Ganó en Porriño, ganó de 22, lleva dos victorias seguidas ganadas. Pero queda una jornada y las cuentas, no sé si van a salir. Está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. Nos lo van a decir ahora mejor. Vamos a comentarlo con los dos entrenadores. Luis Fraga, entrenador de Culleredo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien. Diego Fernández, entrenador de Santo Domingo de Betanzos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Luis, ¿cómo van esas calculadoras? Echan humo, ¿no? Uf, pues sí. Bueno, en nuestro caso, por desgracia, está bastante claro que va a ser casi misión imposible, ¿no? Sí. Pasar porque nuestra única posibilidad es que Culleredo gane y no ha ganado en todo el año. Entonces, pues casi que no hay mucho que pensar, ¿no? En vuestro caso, Diego, Betanzos. Bueno, nosotros sí que tenemos alguna pequeña posibilidad más, paradójicamente, ¿no? Porque estamos justo detrás de Culleredo en la clasificación, ¿no? Entonces, suena un poco paradójico, pero es lo que acaba de comentar Luis, ¿no? Claro, esperar el resultado de Claret. Hay tal diferencia ahora mismo de Claret con el resto de equipos, que es muy complicado. Claro, nosotros necesitaríamos, aparte de ganar, que perdiese Culleredo el partido, porque nos va mal en todos los empates con ellos. Y además que Ávila ganase en Gijón, que bueno, es una posibilidad que puede suceder, es un poco más viable, pero bueno, así, pues bueno, nos tenemos que agarrar a tres combinaciones. Obviamente ganar el nuestro, que es el único que podemos relativamente controlar un poco más, ¿no? Pero bueno, nada, nosotros tenemos que ir a ganar nuestro partido y, bueno, y al final, pues estaremos donde nos corresponda. Luis, ¿qué se le dice a los chicos? Pues bueno, se les dice la verdad, que estamos donde estamos y que, pues está imposible. Pero que tenemos que ganar de todas formas, porque no sabemos lo que va a pasar cuando termine la competición, no sabemos cómo va a ser el año que viene. Yo creo que todavía esto hay que darle una vuelta en cuanto a temas de reestructuración. Creo que el grupo Norte reúne a siete comunidades autónomas, siete, o sea, y creo que ha demostrado que 32 equipos, dos grupos de 16, es defendible. Es defendible desde el punto de hora que ha sido muy competitivo. Si sacamos a Claret, que es un recién ascendido y que, bueno, ya tiene una serie de problemas, el resto de equipos han competido muy dignamente y son todos equipos, además, que llevan mucho tiempo en esta competición, la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que no entiendo muy bien lo que hace la federación, ¿no? Resulta que en el grupo D se amplió hace dos años, en el grupo E también hace un año o dos también, en el grupo B creo que le toca este año, en el grupo E incluso no hay ni equipos muchas veces para tanto. Y, sin embargo, aquí, que somos siete comunidades autónomas, vuelvo a repetir, las implicadas en el grupo A y AB, que es un grupo único dividido en dos, resulta que nos quieren reducir a 14, ¿no? Que, por un lado, puede estar bien, siempre habrá quien diga que son muchos partidos, es que es muy caro, siempre habrá, ¿no? Y que os hace muy largo, tal. Pero yo creo que se ha demostrado que en este grupo hay competitividad y hay equipos suficientes para mantener esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que darle una vuelta. Y si no es la vuelta de 16, pues a lo mejor hay que, de una vez le tienen que dar la vuelta a ser lógicos, ¿no? Y que Ávila, que Segovia, que incluso los dos de Valladolid que jueguen el grupo de Madrid. Y, entonces, mantener los grupos de 14 aquí, pero con una estructura más lógica. Porque, al final, ir a jugar a Segovia, como fuimos este año, ya me diréis vosotros, y Ávila, que se lleva yendo ya dos temporadas, yo creo que no es muy lógico. Entonces, bueno, yo como estoy descendido, pues tengo que pensar en fórmulas, ¿no? Para agarrarnos a esta categoría. No sé, Diego, qué pensará, pero... Sí, Diego, ¿qué te parece esta reflexión de Luis? No, me parece. La podría suscribir palabra por palabra, ¿no? Lo hablamos hace, creo que me llamasteis, hace un par de semanas y lo comentamos. Y yo hay un tema que percibo, que entiendo que Luis estará también de acuerdo conmigo. Y prácticamente todo el mundo en esta liga. Salvando tres, cuatro equipos, los demás equipos, jugadores, entrenadores, pasamos un año de sufrir. Es un año de estar pensando en que es un castigo tremendo. Bajan seis de 16, pueden bajar siete. No es ninguna locura pensar en el descenso de un séptimo por arrastres. Ya descendió aquí Misa de Le Plata. Podría bajar Círculo de Gijón también. Y el premio de poder aspirar a subir de categoría es prácticamente inviable. Porque aparte que tienes que meter en un... Está entre los tres primeros, aún así pasas un cruce, luego tienes que ir a un playoff. Es decir, lo que es el juego de premio combinado con castigo, el castigo yo creo que es enorme y es absolutamente desproporcionado. Evidentemente alguien podrá decir, claro, estáis diciendo esto porque vais duodécimo y decimos tercero. Y dices, vale, puede ser, ¿no? Pero yo invitaría a preguntarle al entrenador del octavo o del séptimo, o del... que estamos hablando de equipos que están en balance positivo o igualado. ¿Qué sensación han podido tener este año? Es que estamos hablando de lo mismo, de vale, hemos salvado porque hemos ganado dos partidos más en ese momento de temporada, que igual tú no, ¿no? Vale, perfecto. Pero, ¿cómo ha sido el año? Es un año en el que estás echando cuentas y ha pasado más veces este grupo. Porque no es que este año ya coincidió así porque va el reestructuro y te tocó este año. Yo recuerdo un año que había estado con el Santo, mi segunda temporada entrenando el Santo, que fue la 17-18, que Ponferrada luego recuperó plaza en despachos, descendió con 14-16. Creo que el Obrador ahora mismo está en ACB con 8-18, fuera de descenso. No hay que comparar ligas probablemente, pero la esencia yo creo que es esa. Un equipo con 30, 35, 40% de victorias es un equipo de la categoría. O sea, para mí no hay ningún tipo de duda. Se van a caer muchos proyectos interesantes de esta conferencia, pues porque a lo mejor no has ganado un partido un día, pero has estado en un baremo de victorias del 40. Estamos en un 40% de victorias, ¿no? Y de derrotas de... Nosotros perdimos tres prórrogas, por ejemplo. Quiero decir, hay otros partidos que nos han ganado igualados. Luis dirá lo mismo también de otros partidos. No es que hayamos perdido por 30 cada partido, ¿no? Sí, sí, sí. Es una liga muy igualada, ¿no? Álex. Y la opción esa que comentas tú, Diego, de equipos que luego no salen, ¿nos podemos igual agarrar a ese clavo si bajamos o cómo? Todos los años pasan, ¿no? Sobre ese... Bueno, a ver, puede pasar. Yo creo que lo comentaba más Luis. No, no, pero... Sí, sí, sí. Cada vez menos, yo creo, ¿eh? Cada vez menos. Yo creo que ahora, además aquí en Galicia, que por fin la Junta nos metió dentro de la subvención del deporte galego y tal, pues los equipos se animan más a salir que hace unos años que salíamos a pecho descubierto, ¿no? Cómo salimos nosotros y cómo salió Betantos en su día. Pero hoy en día, si lo hacen bien, tienen categorías inferiores y tal, pues pueden partir de 8 o 10.000 euros ya o más garantizados, ¿no? Por el deporte galego. Entonces, la gente se anima. Entonces, yo las renuncias no las veo. Yo lo que abogo es por la lógica. Por la lógica, ¿no? Sí, al final, lo que decía, pues que es el Valladolid, Ávila y tal, que se vayan a jugar al grupo de Madrid y ya no tienen que ampliar nada. Y aquí seguimos equipos con Solera ya, porque Santo Domingo, fíjate los años que lleva, nosotros ya vamos por la quinta temporada, ¿sabes? Y lo que dice él compitiendo, es que al final, al final, en nuestro grupo probablemente se descienda con 13 victorias si hacemos los deberes, ¿vale? Pero es que en el AAA pueden descender con 14 a día de hoy, ¿sabes? Estamos hablando casi del 50%. Es que es brutal. Y no está salvado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco de pensar en eso. La liga es competitiva, la liga es sostenible, claro, eso es lo que hay que buscar. Si al final vamos a jugar y efectivamente hay cinco o seis equipos que pierden todos los partidos, ¿qué tal? Entonces no, pero es que no es el caso. El caso es que la liga yo creo que es sostenible. Creo que ha sido una liga, sacando la parte de sufrimiento que dice Diego, que estoy totalmente de acuerdo, porque desde el minuto uno estás echando cuentas y mirando de reojo a los demás, ¿sabes? Sacando ese momento es una liga divertida, ¿sabes? Que puede ser muy divertida, competitiva, que con partidos, yo he visto partidos, porque imagino que, como digo, vemos muchos partidos, con partidos de verdad de nivel, de nivel, ya no los nuestros, sino de otros equipos y tal. Entonces yo creo que la cosa sería abogar por eso. Después hay una cosa, y perdonadme, si descendemos Betanzos y nosotros, creo que es un palo para el baloncesto local, para el baloncesto de la provincia, ¿no? Totalmente. Y además es que al año que viene subir, eso va a ser la de Dios, porque imagino que Betanzos querrá volver, nosotros querremos volver, más los demás que quieran, ¿no? Entonces va a estar más caro casi que ascender la plata, ¿sabes? Sí, sí. Ya fue un palo perder a Siria en la EVA, y si a eso ahora sumamos Santo Domingo o Culle, o Santo Domingo y Culle, para el baloncesto coroñense es un palo enorme, enorme. Diego. Sí, no, yo lo que comentaba Luis ahora es que es la realidad, y yo creo que pone además un verbo muy correcto, puede ser muy divertida. Es que esta liga tendría que ser una liga muy divertida de jugar y de dirigir, porque la verdad es que el nivel del grupo yo creo que es un nivel dentro de nuestras posibilidades, evidentemente, es un nivel bonito, se han visto muchísimos partidos de resultados muy cerrados, de decisión en últimos segundos, en últimas posesiones, apenas hemos podido ver, yo creo que, salvando eso, lo que ha pasado con Claret, que también ha sido un poco sobrevenido, que se le cayeron jugadores, que, bueno, hubo un plante, una serie de circunstancias que tampoco son normales, hasta Claret al principio de liga competía, o sea, ha estado partidos muy igualados, yo creo que ha sido una liga muy bonita, pero muy empañada por el hecho de tener que estar, pues, con la preocupación de tantísimos descensos, y eso de poder estar con 14, incluso con, pues, no coincide, pues no ha cuadrado así, pero se podría haber llegado que hasta que con 15 victorias y 15 derrotas pudieras estar en una rasta, yo creo que es insostenible porque es que no le merece la pena al jugador, no le merece la pena al entrenador, no sé, igual lo veo muy pesimista, ¿no?, puede ser, pero yo creo que hay que encontrar una fórmula, que bien puede ser la que he comentado a Luis, de centrar en menos autonomías, bien sea otra diferente, o mantener este formato de 16, no quería ir a 14, o algo así, pero no es sostenible cara de futuro, pues, estar en grupos de descenso de 40, buen típico por ciento de victorias. Sí, nosotros fuimos a veros en aquel partido que se iba a disputar en Betanzos, y se jugó finalmente en Culleredo, que hubo prórroga y hubo todo, y, Álex, es que lo pasamos como enanos, es decir, disfrutamos de ese partido, ya sé que en los banquillos se sufren un poquito más, pero nosotros en la grada lo pasamos, pues, genial, y vimos un gran baloncesto y tal, y lo que no puede ser es que competir sea un castigo, eso es lo que no puede ser, es decir, competir tiene que ser disfrutar, después habrá, pues, un grupo de equipos, dos o tres, pues, que tendrán que descender, pero que sea un sacrificio toda la temporada, y estás más pendiente de la calculadora y del calendario y de la clasificación que de disfrutar del baloncesto, eso es que no puede ser. Nosotros, yo me lo pasé en grande, y los partidos que he visto, sobre todo que he visto a Cuyo este año más, porque, por la agenda, Pablo llevaba a Santo y yo llevaba a Cuyo, vamos a decir, ¿no? Y me lo he pasado muy bien, viendo partidos de Eva, y es una liga a destacar y a resaltar, pero claro, lo que decís, pero el momento que te pones el 12, ya no miras para arriba ni a disfrutar, ya me diré, usted, que vienen cinco abajo, y tengo que dejarlo uno más. Es complicado, es complicado. Bueno, Luis, Diego, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo y muchísima suerte, y que pase lo que tenga que pasar, y listo, ¿no? Venga, muchas gracias. Desearle suerte a Betanzos en su partido, y bueno, que esperemos que de alguna manera pues podamos salvar los muebles los dos, vía lógica, vía la lógica, y si no, pues eso, lo que tenga que pasar, pasará y seguiremos para adelante, porque lo que tengo claro es que la federación con todas estas falcatruadas, por decirlo de alguna manera, a Culleredo no le va a quitar la ilusión, lo tengo muy claro. Venga, pues con eso nos quedamos. Luis. Venga, es importante, es importante eso, a ver si el año que viene, pues ambos proyectos pueden seguir, porque además son proyectos estables en la liga, que están, estamos haciendo un buen juego, eso, compitiendo muy bien, no tienen mucha lógica, que además con bastantes victorias, porque no es, estás compitiendo muy bien, tienes un gran proyecto, pero es que has ganado cuatro partidos, no, no, es que estamos ganando un número de partidos muy importante, entonces bueno, suerte igual, y a ver si para el año, pues ambos proyectos pueden estar igual en la categoría. Venga, un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Chao, chicos. Muy bien, bueno, Alex, cerramos, cerramos. ¿Alguna cosita antes de irnos? No, nada más, hemos estado, hemos estado en familia hoy. Sí, bueno, ni tan mal, ¿no? El bolognese se nos ha ido, pues en familia. Bueno, bien, bien. Bueno, pues nada, Alex. Muy bien, me ha encantado Alex, me ha gustado mucho Alex. Alex Surtazo, sí. Y Luis y Diego, que es abrencadísimo siempre, me encanta. Sí, sí. Yo no sé cuál es la solución, pero alguna solución tendrán que arbitrar. Es decir, algo tendrán que hacer, porque es que no, bueno, es decir, vale, hay equipos que tienen que descender, eso yo creo que es evidente. Ahora que haya tal número de descensos y que te puedas ir al descenso con un 40, 45% de victorias, no, no, no es propio de una competición. Entonces, bueno, pues a ver si se encuentra una solución a esto, porque evidentemente el palo sería tremendo, ya lo fue lo de Xiria Carballo, bueno, si te quedas ahora sin Eva en Culleredo, en Betanzos, es un palo muy grande. Claro, dos clubes que lo están haciendo muy bien, hace poco también se anunciaba que se va a celebrar el campeonato de España, creo que era infantil, femenino, en Betanzos, este año, o sea, son clubes que están trabajando muy bien, sería un palo muy importante. Es que de 16 pueden bajar, 7, es que es una buena idea. Claro, es que eso no, 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 eso no tiene mucha lógica, no tiene mucha lógica. Bueno, Alex, el próximo lunes nos vemos en el Palacio de los Deportes, en un forno de Riazor. Venga, pues un abrazo. Venga, chao, chao. Coruña, 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 O sea, un escudo, un homenaje, un emblema de esta ciudad, sin arte, porta y coraje. Ría, torre, luna, fresa, o forno se está encendido, gritar, cantar y animar. Dios es hora, por nuestro equipo, gritar, cantar y animar, para cañar este partido. Ría, torre, luna, fresa, o forno se está encendido, gritar, cantar y animar. Dios es hora, por nuestro equipo, gritar, cantar y animar, para cañar este partido. Lola, 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 no, para cañar este partido. Gracias por ver el video.